El pasado jueves pudimos ver a Yastel complicar su aspecto técnico de corto plazo al abandonar el soporte de los 7,50 euros. Esto confirma la continuación del canal bajista en el que se viene moviendo desde hace casi dos meses. Si nada lo remedia, lo más normal es que veamos la continuación de los descensos hasta las inmediaciones de los 7 euros, precios clave a medio y largo plazo, ya que en estos niveles se encuentra la media de 200 sesiones. Aunque a medio y largo plazo las perspectivas técnicas son muy buenas, no deberíamos volver a interesarnos por la compañía hasta que se suba por encima de los 7,85 euros, máximos de comienzos del mes de diciembre. Los buenos niveles de acumulación, eso sí, no hacen más que confirmarnos la fortaleza de las compras a medio y largo plazo, por lo que sigue siendo un valor a tener muy en cuenta en las próximas sesiones.